Ha pasado un tiempo, por más de tres años Hoy me pides tiempo, borrando el pasado Pero aún no entiendo, cómo es que te quise Si por mucho tiempo, vivimos tan felices Ya llegó el momento, que nunca esperamos Que por mucho tiempo, vivimos sin llanto Ahora ya es muy tarde, para arrepentirnos Solo basta un beso, para despedirnos Solo queda un adiós Ha pasado un tiempo, por más de tres años Hoy me pides tiempo, borrando el pasado Pero aún no entiendo, cómo es que te quise Si por mucho tiempo, vivimos tan felices Ya llegó el momento, que nunca esperamos Que por mucho tiempo, vivimos sin llanto Ahora ya es muy tarde, para arrepentirnos Solo basta un beso, para arrepentirnos Solo basta un beso, para despedirnos Ya llegó el momento, que nunca esperamos Que por mucho tiempo, vivimos sin llanto Ahora ya es muy tarde, para arrepentirnos Solo basta un beso, para despedirnos Solo queda un adiós